En el año de 2018, recibimos la promesa de un gobierno estatal de puertas abiertas, de un gobierno de diálogo, responsable, de alto contenido social y que combatiría la pobreza. Señor Gobernador, estamos listos para evitarla porque la pobreza aumente. Proponemos una reactivación responsable, un regreso paulatino y una mesa de trabajo permanente entre su gobierno y la iniciativa privada.